ahhh Hay agua guia mucho sopua guia mucho Ayo, ay agua guia mucho Quien a la guia mucho Hay agua guia mucho sopua guia mucho Hay agua guia mucho Quien a la guia mucho A lo que mi fijo pava Será que hay agua pava Ayer tiene que ver la culpa No lo hago una puta, si llega Quien a lo que pasa, si te digo Si yo sigo, ni yo casi humila No te mire mucho a la vida A lo mas si, mi fija, la que mira Quien a hacer la definitiva, si me llamarían A mi grupo, la que ella ¡Suscríbete al canal!